cuando voy a vender mis chivas un vídeo muy importante si usted me ha estado dando seguimiento con esta aventura el premio diego tú eres uno de los ganadores vamos a hacer eso también estoy llegando la gente que vieron el vídeo hay que leer la descripción porque en la descripción donde yo voy a dejar concursos y regalitos cuando voy a vender mis chivas cuál es el plan marciano que vas a hacer para nadie es un misterio de que yo estoy bien metido en chiva pero no es porque yo le metí mucho dinero a chiva yo le metí mil dólares en un experimento buscando ganar no sé mil dólares más tres mil dólares tal vez experimento mil dólares en chivas miren este vídeo aquí se los recomiendo que lo vayan a ver yo compré mil dólares ni vainas tenía yo mucho si yo tenía vainas pero eso fue el comienzo señores mira mil dólares esos mil dólares que pasé de a hobbit y lo compré ahora son para para que entremos todos en sazón aquí mil dólares han crecido de una manera sorprendente son ahora 18 mil dólares que un éxito es experimento verdad no siempre va a ser así yo creo que yo compré algo más porque yo creo que era quinientos y pico pero bueno 18 mil dos yo creo que no fue que me dieron cuando dice staking de chiva y no 18 mil dólares verdad cuando estaba bajito en vez de ellos salí llorando yo hice otro experimento ustedes lo vieron aquí que ese experimento fue hace tres meses mira lo aquí dos meses dice aquí pero en verdad son tres en ese experimento yo compré más pero eso fue en otra cartera otra cartera yo no toqué los mil dólares que yo había comprado que en ese tiempo eran cuatro mil dólares yo estaba ganando yo estaba ganando y yo hice otro experimento esto de comprar y vender señores es muy personal yo no veo ningún otro youtuber que venga y diga voy a comprar voy a vender así que cuando yo cometa un error con mi compra y con mi venta no me ataquen porque después voy a dejar de hacerlo y no me jode todo no lo voy a decir a nadie yo trato de ser lo más real posible yo voy a cometer errores yo voy a pegarla yo no quiero venir aquí decirle mira porque yo hice ese experimento de quinientos siete millones yo soy rico ahora soy el más duro no señores yo no sabía hay amigos míos que quieren discutir me dice no marciano que tú sabía tú le tienes que meter más tú le tienes que meter más no brother si yo hubiese sabido yo no le meto mil dólares yo vendo la yo vendo el carro la casa y se lo meto todo obviamente yo no sabía yo no quiero sentarme aquí y querer ser el más experto ahora no que yo sabía todo todo esto es un riesgo que uno está tomando porque nadie sabe con seguridad a dónde se va a dirigir el mercado nadie tú puedes estudiar leer ver revisar y dar una opinión educada o un en inglés le dicen educated guess como que una adivinanza educada más o menos así no se lleven decir que no que marciano el maduro mira el marciano maduro yo no soy duro nada se lo digo yo mismo que nadie tiene que se va a decir yo mismo se lo estoy diciendo aquí so aquí yo compré más y yo expliqué por qué a ver yo cuánto metí mil seiscientos dólares mil seiscientos dólares le metí cuando estaba a cero siete nueve nueve esto fue en vainas esos mil dólares que lo compré a sete a cero siete nueve nueve vamos a verlo aquí en vainas que lamentablemente lo van a ver en el vídeo grabado eso que yo compré extra a cero cero siete digamos que lo compré a cero siete ahora está a treinta multiplique suma y reste esos que yo compré ahora son más los cinco mil que compré los otros días pues yo compré cinco mil y después compré mil más como a veintitrés pero ese es el día que vainas no te enseña muy del todo yo puedo ir aquí verdad y yo voy a ver a cómo lo compré por transparencia para que ustedes vean aquí que aquí no andamos con con feca ni nada aquí le mostramos la cosa como hay que mostrársela chiva bvc de hace tres meses vamos a ver todas las compras que yo he hecho a cero treinta esto fue lo que yo compré a cero treinta yo compré cinco mil dólares yo compré cinco mil dólares a cero treinta compré otra vez a veinticuatro y a veintiuno compré a veinticuatro mil setecientos cincuenta y cuatro dólares y después compré otro poquito un poquito más mil seiscientos o sea yo estaba comprando mucho a veintiuno volví a comprar en esta cuenta en vainas para un total yo ahora mismo en chiva tengo quince mil novecientos cuarenta y cinco dólares cuidado que hay un estafador ahí en los comentarios yo compré de chiva digo yo tengo de chiva hoy en día quince mil en ese vídeo yo le metí mil en este vídeo en este vídeo yo le metí mil pero después le metí ahora cuando bajó a veintiuno cuando bajó a veintisiete a veinticuatro le iba metiendo más déjame ver esta aplicación que se la voy a dejar en los comentarios tú puedes conectar tu cuenta aquí en esta aplicación te da un averaje de lo que tú tienes y lo que tú has ganado en total aquí dice que yo he ganado en esta cuenta cinco mil novecientos treinta y dos al precio que está ahora ok los mil dólares que metí pero qué sucede aquí que aquí no me está no me está dejando claro todas mis compras de transactions a veces aquí están todas me ve así aquí están aquí están todas las las transacciones pero hay que verlo desde aquí porque yo había perdido mire un 200 hecho un doscientos cuarenta y tres por ciento un trescientos por ciento en esto depositado es que hay un lío por eso pero en total yo he ganado como casi seis mil dólares ahora mismo yo estoy ganando casi seis mil dólares esto es en la cuenta en Binance esto no es en Crypto.com o sea yo tengo una cuenta en Crypto.com con dieciocho mil dólares y tengo otra cuenta en Binance con quince mil dólares mi plan será vender el dinero que tengo en Binance el cien por ciento de lo que tengo en Binance como así Marciano porque dejaste de creer en el proyecto algo cambió qué pasó Marciano porque vas a vender quince mil dólares vas a tumbar el mercado Marciano nada de eso la respuesta es simple vamos a ver sus comentarios que siempre importante ver los comentarios de la gente en vivo porque ustedes creen que yo voy a vender la mitad que tengo en Binance digamos que yo tengo treinta mil dólares en chiva y no ahora mismo treinta mil un redondeo vende Marciano vas a vender porque hay que comer y disfrutar Marciano chequeate seres y clever estoy llegando es lo que va a vender chiva aquí dice big baseball tomar ganancias y mira que ningún youtuber hace eso de decirle yo no lo voy a vender hoy yo no lo he vendido yo le voy a decir el el cuando yo voy a vender o si sube yo voy a poner mi stop loss en ese número en qué número tú vas a poner el stop loss Marciano yo se lo voy a decir aquí para estos señores para que para tomar ganancias yo sigo creyendo en chiva pero ya tengo una buena cantidad de dinero en esa moneda en el business en el negocio hay que saber manejar el riesgo no podemos poner todo el dinero en un solo lugar no podemos poner todo el dinero en un solo lugar yo no he puesto tanto dinero en chiva yo he ganado mucho dinero entonces es saludable a veces vender yo pienso vender en 0.30 donde compré los cinco mil dólares porque estoy viendo como que ahí es que está el ticket y del asunto es el punto que él quiere romper él sube a 30 y baja sube a 30 y baja sube a 30 y baja so puede ser que suba a 30 y yo vendí esos 15 mil dólares ya van a estar más de 15 mil dólares van a ser porque ahora mismo a cómo está a cómo está ahora mismo a 27 está bien cerca del punto donde yo quiero venderlo son 16 mil dólares sigo creyendo en chiva soy chiva army hasta la muerte pero hay que tomar ganancias a veces hay que tomar ganancias si yo vendo allá en 31 y yo veo que baja 17 le meto otra vez le meto otra vez vuelvo y digo no le estoy diciendo a nadie que vendan y que cosas yo solamente le hablo de mi experiencia pero básicamente eso yo voy a vender véalo de esa manera 50 por ciento de mi portafolio para coger ganancias baby porque que hay que vivir y lo voy a dejar en usdt en vusd marciano necesito un bpm papi en la descripción hay el mejor bpm te cuesta dos dólares al mes señores a veces yo tengo gente que dice que no marciano yo no me he creado la cuenta de vainas porque yo no quiero pagar por el bpm a veces hay que pagar por el bpm porque no mejor en 34 yo compré en 30 yo voy a ver en 30 ojo lo que estoy diciendo puede cambiar en cualquier minuto la verdad es que no tiene mucha idea pero todo y así ganas dinero es que tú no tienes que ser un experto ni coger curso para tu ganar dinero yo estoy ganando mis haters están perdiendo yo estoy ganando marciano qué opina de cardano vayan comprando acumulación de cardano señores acumulación de cardano y de todas las otras monedas para eso es que voy a vender una toma de ganancias saludables y eso el mercado lo hace tú crees que cuando 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 él cuando chiva estaba a cómo fue que llegó a subir el alto histórico que tuvo fue a 35 so yo sigo positivo van a seguir los vídeos de chiva nada ha cambiado yo no voy a vender más del 50 por ciento es un 50 por ciento que voy a vender decidido está pero como le dije todo puede cambiar a por cierto en a mí me dieron más chiva porque yo lo puse en staking ustedes saben hacer staking aquí se lo muestro aquí rapidito dani que tú crees vamos a mostrar eso rapidito vamos a darle a grabar yo metí mi chiva y no es que me dieron mucho pero si me dieron algo chequeate aquí staking aquí vamos a ver interés redemption la que ya se cumplieron 60 días míralo aquí tuve aquí arriba hice 60 días ya pero aquí no me dice no no puedo ver más para verlo tengo que tengo que ser así mira esto es lo que me daban diario 37 mil chivas me daban diario no me da el total de lo que me dieron no me lo dan el total de lo que me dieron pero señores si no están haciendo staking se están roncando a la vida se están dejando dormir no me dice el total de chiva pero yo hice mucho chiva en intereses en el staking así sin yo hacer nada me daban chiva me daban chiva me daban chiva black period 60 days pero no me dice cuánto me dieron lo tengo yo que busca aquí su malo me daban esa cantidad 37 mil 795 coins diarios 37 mil 795 por 60 son dos millones doscientos sesenta y siete mil no estoy poniendo mal para te multiplicado 60 por 0.000 027 61 dólares me gané yo en esos 60 días no mucho no mucho pero suma básicamente cuánto yo me dieron no sé voy a de descubran ustedes me droga gana esto es todo por este vídeo si el vídeo como siempre una manito arriba quiero hacer vídeos green no noticias quiero hacer vídeos tutoriales green déjenme en los comentarios lo voy a estar leyendo hablamos en un minuto